conocido como jazmín chino hermosos, todos en pinpollo si te gustan nuestros videos te pido que te suscribas al canal y nos dejes un me gusta en este video encontrarás descripción general como cuidarlas suelos y sustratos riego, abonos y plagas reproducción hoy hablaremos sobre jazmín poliantum también conocido como jazmín chino, jazmín de muchas flores, jazmín rosado es una especie de planta con flores de la familia oleacea originaria de china y mianmar es un trepador fuerte de hoja perenne se destaca especialmente por sus flores abundantes y muy fragantes de rosa a blanco estas plantas trepadoras pueden alcanzar los 5 metros de altura tienen tallos delgados y hojas opuestas de color verde oscuro produce muchos capuchos rosados que se abren en primavera en flores blancas perfumadas con forma de estrella en jardinería se utilizan para cubrir pérgolas muros verjas y balcones conviene ayudarles a trepar con algún tipo de soporte también se usan como planta de interior en lugares de la casa muy iluminados en el vivero podemos encontrarlas en muy diferentes tamaños cultivadas en envases de cultivo de plástico negro tutoradas por lo general con una caña o con algún tipo de tutor normalmente se la encuentra en su época de floración pero por lo general también se la puede encontrar durante el resto del año bueno si llegaste hasta aquí entiendo que te gustó el vídeo entonces te pido que me dejes un me gusta que te suscribas al canal que apriete la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos vídeos de temas normales comunes en este canal y que nos dejes comentarios al final del vídeo también diciéndonos qué te pareció el vídeo por favor eso nos ayuda por favor déjanos un comentario y también si tenés alguna consulta sobre la planta en particular o otra planta hacemos otro comentario diciéndonos haciendo tu consulta estaremos encantados en contestarte cómo cuidarlas el jazmín de china puede prosperar en exposiciones de pleno sol o de semisombra no resiste las heladas no precisa de podas intensas pero agradece en que vayamos eliminando las hojas secas y las flores marchitas también pueden podarse ligeramente en invierno para controlar su crecimiento o darles forma suelos y sustratos es una planta vigorosa requiere terreno ligero con abundante humus y materia orgánica y con la adición de arena se recomienda abonar con materia orgánica tipo compost o turba su peor enemigo es el exceso de riego que puede pudrir las raíces por lo tanto recomendamos riego moderado y dejar secar antes del próximo riego cómo reproducirla en internet y otras publicaciones se recomienda propagar en verano a partir de esquejes semileñosos en mi experiencia sé que es una planta muy vigorosa de fuerte y rápido crecimiento que constantemente está tirando nuevas ramas a partir de la base por lo general estas ramas van enraizando a medida que crecen sobre el terreno así que lo único que tendríamos que hacer por lo tanto es cortar una de estas ramas cerca de un eduores entre nudos ya enraizados ya enraizados y de esta manera ya tendríamos una nueva planta completamente funcional bueno amigos si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el vídeo así que les pido que nos dejen un me gusta que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales la opción que les da youtube y la que sugerimos nosotros hasta pronto